Jehová Nankaila, Jehová Nankaila Después dice Adonai Nankaila, Adonai Nankaila Y después dice Eshadai Nankaila, Eshadai Nankaila Entonces vamos a cantar, vamos a cantar Campe, campe Vamos, donde está el brazo? Se fue? Grita, ven Pero, pero vamos a decir Sente Nankaila, Adonai Nankaila Jehová Nankaila, El Shaddai Nankaila Y Eloin Nankaila Motherspreen in the house No way the devil in the house Vamos a decir, vamos a cantar, gloria a Dios Gracias Sata no mané, timo la pide na kaila Para mi chamba pide o tala la kaila Sata no mané, si no la kaila Para mi chamba pide o tala la kaila O tala la kaila O tala la kaila Otra la kaila Tadamata El Shaddai Nankaila El Shaddai Nankaila